Buenas tardes a todo el pueblo de Caracas del 23 de enero, a los colectivos revolucionarios, a la juventud, a los estudiantes, a los trabajadores aquí presentes. Vamos a pedir el himno nacional para cantarlo con nuestro comandante Hugo Chávez. ¡Adelante el canto de la patria en la voz de nuestro comandante supremo! ¡Adelante el canto de la patria en la voz de nuestro comandante! ¡Adelante el canto de la patria en la voz de nuestro comandante! ¡Adelante el canto de la patria en la voz de nuestro comandante! ¡Adelante el canto de la patria en la voz de nuestro comandante! ¡Bien fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que el cubo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el cubo lanzó! ¡La ley respetando la virtud! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! Bueno, queridos compañeros, compañeras, compatriotas, quiero desde aquí, desde esta plaza de los mártires, este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión, a través del satélite Simón Bolívar. En cadena nacional de radio y televisión, hoy, rindiendo homenaje al pueblo de Venezuela, 56 años de aquel 23 de enero donde el pueblo amaneció en rebelión, en insurrección cívico-militar. El pueblo de Bolívar, el pueblo patriota de Venezuela, hace 56 años, dio una de las tantas lecciones de nuestra historia de heroísmo, de lucha, de rebeldía, 56 años del espíritu de unión, de esperanza, del 23 de enero de 1958. Y hoy hemos rendido homenaje a aquel joven venido de Trujillo, joven trujillano, que de manera valiente, de manera heroica, encabezó a nuestro pueblo hace 56 años. Honor y gloria a Fabricio Ojeda, ¡Viva el pueblo venezolano, revolucionario! 56 años de lucha y como bien sabe nuestro pueblo la esperanza de nuestra patria y redenta e insurrecta de hace 56 años. Esa esperanza de los trabajadores, de quienes poblaban las comunidades populares, esa esperanza de aquí, de los barrios, de las montañas, de los campos venezolanos, esa esperanza que representó Fabricio Ojeda, Guillermo García Ponce, esa esperanza de unión cívico-militar fue traicionada de manera temprana en aquellos días del año 1958. La dirección revolucionaria de entonces quizás no se percató a tiempo de los movimientos de la burguesía, quizás subestimó nuestro pueblo y la dirección revolucionaria de entonces subestimaron los pasos que ya se habían dado para imponerle a nuestro país un modelo de democracia representativa, burguesa, excluyente, profundamente represiva, alineada con los intereses del imperio estadounidense en aquel final de la década del 50 del siglo XX. Quizás fue la dirección revolucionaria de entonces llena de gran emotividad, de gran compromiso, quienes no lograron divisar los peligros de lo que ya se había anunciado y se conoció entonces como el Pacto de Nueva York. ¿Ustedes saben qué es el Pacto de Nueva York? Es el Pacto de Élite firmado en Nueva York promovido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica entre Rómulo Betancur, Rafael Caldera y entonces Jóvito Villalba. El Pacto de Nueva York, queridos compatriotas, fue precisamente la marca que luego dio nacimiento a lo que conocimos al pasar de las décadas como el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo que se le impuso al pueblo venezolano en aquellos años hay símbolos que marcan las épocas. Un símbolo sin lugar a dudas que marcó la época de la esperanza pero también marcó la época de la traición y de la muerte para entonces finales de la década del 50 y luego en la década del 60 sin lugar a dudas un símbolo que marcó esa época fue este gran venezolano este gran trujillano este gran revolucionario Fabricio Ojeda y por y por y por ¿por qué por qué decimos que encarnó en su época un símbolo para entender lo que fue el pacto de punto fijo y la imposición del modelo represivo de la burguesía de democracia restringida llamada democracia representativa? es un símbolo porque un día como hoy amaneció Fabricio Ojeda encabezando la esperanza popular nada más y nada menos que como presidente de la junta patriótica que asumió la conducción del país que dirigió el derrocamiento del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez un día como hoy un hombre como él un hombre como tú como tú como cualquiera de los que estamos aquí un hombre de la calle un hombre humilde sencillo profundo estuvo al frente de una maravillosa esperanza que nació de la mano de los humildes porque fueron los humildes fueron las mujeres fue la juventud de entonces los estudiantes de entonces que declararon desde noviembre la huelga general fueron los trabajadores de entonces quienes se lanzaron a las calles a conquistar su derecho a la democracia a la libertad su derecho a ser protagonistas de la historia de nuestra patria y a rescatar las banderas libertarias de nuestros libertadores de siglos antes y al pasar del tiempo ya es conocido pero podemos decir no es suficientemente conocido este hombre que está aquí el pueblo de Caracas lo eligió como diputado al Congreso de la República mil maniobras llevaron a Rómulo Betancur a la presidencia y con Rómulo Betancur se ejecutó el proyecto de entrega de la esperanza popular del 23 de enero a manos de las élites de la burguesía y a manos del pacto de esas élites con el imperio norteamericano y este joven que está aquí este joven que está aquí dio una muestra que quedó para la historia cuando un día al haber constatado suficientemente la traición de Betancur a la esperanza democrática y de independencia de un pueblo decidió como decidieron miles de jóvenes en su época tomar las armas irse a la guerrilla y dejar su curul de diputado ante el Congreso de la República renunció como él decía a los privilegios parte de esa carta hoy ha sido difundida en diversos micros videos en la prensa escrita pero la juventud de hoy esta juventud más joven de los liceos esta juventud de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad de las universidades que está aquí presente esta juventud que hoy tiene sus derechos a la vida y a la educación garantizados debe estudiar y debe conocer y debe conocer hay que estudiar y hay que conocer de manera franca directa el ejemplo y el testimonio de jóvenes como este Fabricio Ojeda que representó que representó toda una época para las luchas de nuestra patria hace cinco décadas y decía Fabricio Ojeda entre otras partes de su memorable carta de renuncia como diputado al Congreso de la República le decía al entonces presidente del Congreso de la República le decía mientras en este texto Fabricio Ojeda sencillamente lo que expresaba era la frustración que había en su corazón por la traición a la esperanza del 23 de enero de 1958 fíjense ustedes de qué manera tan cruda y clara lo expresaba mientras señor presidente mientras unos lo tienen todos comodidades lujos placeres y bonanza otros nada poseen ni nada les espera a no ser la muerte en la más completa pobreza mientras unos tienen bancos y cajas con fuertes millones de bolívares otros carecen de recursos de los recursos más elementales para garantizar la vida humana mientras unos pueden mandar a sus hijos a los mejores colegios otros tienen que resignarse a ver a sus hijos crecer en la ignorancia mientras unos viven como parásitos Fabricio Ojeda 1962 mientras unos viven como parásitos sin trabajar ni producir saqueando la riqueza de la patria otros no encuentran donde colocar su fuerza de trabajo mientras unos ven a sus mujeres dar a luz en clínicas lujosas otros los más tienen que conformarlas conformarse con verlas parir como animales en sus ranchos inmundos esta fue la venezuela que surgió de la traición del pacto de punto fijo y el 23 de enero no volverán 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 el 23 de enero que fue una fecha de renacer de esperar de búsqueda terminó convirtiéndose en una fecha en una época de traición y de imposición de modelos de saqueo y explotación contra nuestra patria se fue a la guerrilla Fabricio Ojeda y con él miles de jóvenes no les dejaron otro camino en una época de represión persecución asesinato tortura negación de los derechos represión abierta represión selectiva y en un día de 1966 este joven esperanza este joven rebeldía fue capturado cuando venía hacia Caracas venía Fabricio Ojeda con un plan para buscar un proceso de pacificación política y la búsqueda por vías políticas de las transformaciones que hasta ese momento habían buscado por la vía armada fue capturado Fabricio aquí en Caracas fue trasladado al Palacio Blanco en ese momento las oficinas de la policía política la Dijepol tenían sus sedes principales allí Palacio Blanco al frente del Palacio de Miraflores y allí ese joven venezolano amado por nuestro pueblo respetado por la juventud respetado y amado por los pueblos revolucionarios del mundo amigo personal del comandante Fidel Castro Ruz este joven Fabricio Ojeda un día 21 de junio de 1966 fue asesinado vilmente fue ahorcado en su celda aquí mismo en el Palacio Blanco al frente del poder ejecutivo un gran hombre venezolano de nuestro tiempo y de todos los tiempos José Vicente Rangel le tocó José Vicente era defensor de los perseguidos los torturados los desaparecidos de las madres de la juventud que era sometida a la represión de la época y le tocó a José Vicente Rangel amigo personal de Fabricio ir hasta la oficina que servía de celda en el Palacio Blanco aquí al frente de Miraflores a recoger el cadáver de aquel joven trujillano de aquel joven venezolano luego quisieron decir imagínense ustedes compatriota que Fabricio Ojeda un hombre lleno de ideales de vida de fuerza se había suicidado luego inventaron que había agarrado las cuerdas de la persiana de esa oficina y se había ahorcado el mismo los estudios forenses demostraron que fue cruel cobarde y vilmente asesinado un 21 de junio de 1966 esa es la historia pudiéramos decir de este hombre símbolo de este hombre imagen de este hombre que representó como símbolo toda una época para nuestra patria por eso a 56 años del 23 de enero de 1958 nosotros tenemos que decir las banderas del pueblo del 23 de enero las banderas del pueblo que representó Fabricio Ojeda son hoy las banderas de la revolución bolivariana de la revolución de Chávez del pueblo bolivariano de este siglo XXI las banderas de la igualdad de la democracia de la libertad verdadera ¿Cuántas circunstancias históricas tuvieron que pasar varias generaciones de venezolanos cuántas luchas varias generaciones de compatriotas en la década del 60 70 cuánta represión cuánta sangre corrió en nuestra patria un estado hecho para la represión hecho para el fraude político para la manipulación para el engaño en la década de los 80 cuánto nos tocó vivir bueno aún fresca está la huella este año vamos a conmemorar 25 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 el mismo pueblo la misma rebelión el mismo espíritu de rebeldía 1989 masacre rebelión y masacre miles de hombres y mujeres asesinados en esta patria siempre tenemos que insistir en cultivar el conocimiento de donde venimos de nuestra historia para convertirla en historia viva para alimentar nuestra conciencia de patria para saber donde estamos parados cuánto ha costado llegar a este punto de la patria cuánto le costó a varias generaciones de venezolanos hasta que llegamos a aquella madrugada luminosa en que amanecimos todos olorosos a pólvora aquel 4 de febrero de 1992 y el surgimiento del movimiento bolivariano revolucionario 200 comandado por Hugo Chávez y el inicio y el inicio de este hermoso proceso constituyente de este hermoso proceso popular de este hermoso proceso popular bolivariano constituyente que fue ilvanándose alrededor del proyecto nacional Simón Bolívar del libro azul este libro tenemos nosotros compatriota el libro azul donde están las bases del proyecto nacional Simón Bolívar tenemos que conocerlo estudiarlo no exagero si digo estas ideas tenemos que atesorarlas con amor son un tesoro de la patria cuántas luchas cuántas décadas cuántos sacrificios cuántos mártires hubo para que los caminos de la patria llegaran aquí al libro azul a chávez a la generación de militares patriotas bolivarianos cuántos caminos tuvo que recorrer la patria para ponerse de pie de nuevo para derrotar a los traidores y a las traiciones para hacer un camino de nuevo de independencia 4 de febrero de 1992 ahí se reunieron todas las historias ahí se reunió el siglo XX completo ahí llegó el pueblo de Fabricio ahí llegó el 23 de enero de 1958 ahí llegó el pueblo del 27 y 28 de febrero de 1989 y luego la cárcel la persecución vamos a conmemorar camaradas Diosdado Cabello Jorge Rodríguez Rafael Ramírez Héctor Rodríguez Jorge Arriaza Darío Vivas Jacqueline Faría camaradas presentes en este acto este año el 26 de marzo vamos a recordar y a conmemorar los 20 años de la libertad del comandante Chávez de la cárcel de la dignidad 20 años se cumplen que salió a la calle nuestro comandante a trabajar con el pueblo 20 años y Chávez no salió de la cárcel a dar ruedas de prensa en quien sabe dónde en el aerobuilding nos salió a dar rueditas de prensa y a pegar griticos de muchachito malcriado o de muchachita malcriada no nuestro comandante salió a las calles como él dijo a las catacumbas del pueblo a los barrios a los campos a las fábricas a construir con el pueblo este poderoso movimiento revolucionario del siglo XXI a verlo nacer a macerarlo a formarlo a buscar a la juventud a buscar a sus hermanos militares a eso salió Hugo Chávez y con Chávez todos nosotros a encontrarnos y reencontrarnos con los caminos de la historia a acompañarlo con todo nuestro amor y con todo el sacrificio no será suficiente así lo siento y así lo digo no será suficiente jamás las veces que le demos gracias a Dios una y mil veces gracias a Dios por habernos dado a Chávez a ese extraordinario venezolano del siglo XX y del siglo XXI gracias mil veces gracias por siempre así bien así bien nosotros tenemos muchas razones es extraño ¿verdad? que los partidos políticos llamados de la mut hoy se hayan quedado en silencio como que han hecho conciencia de lo que significó la traición al proyecto del 23 de enero hoy no dijeron ni pío ahí se están matando ustedes saben me permiten y me perdonan el comentario ahí hay un grupo contra otro y contra otro y contra otro todos contra todos en estos días el lunes ellos formaron 11 comisiones y no no le habían consultado ni contado a nadie y como yo no soy escaparate de nadie yo me enteré yo lo comenté públicamente y se armó en la zampablera pues entre esa oposición no lo subestimemos no lo subestimemos nunca ellos son los representantes ellos son los portastandartes de las causas de la antipatria de todos estos siglos ellos son la representación de los proyectos que dieron al traste con los sueños de nuestro pueblo década tras década tenemos que mantenernos cada vez con mayor claridad y mayor firmeza en el rumbo que tenemos que estar si bien es cierto nuestro comandante Hugo Chávez nos abonó un patrimonio extraordinario de ideas de proyectos de obras nos abonó y dejó como legado la obra más grande que dejó el comandante Chávez ustedes saben cuál es el legado más grande que dejó el comandante Chávez la conciencia del pueblo venezolano la unión del pueblo venezolano el despertar de la conciencia de millones de mujeres y hombres el amor por la patria que sentimos hoy cuando el comandante Chávez nos dijo tenemos patria que no se equivoquen tenemos patria es porque él sabía que teníamos y tenemos pueblo tenemos una juventud despierta y de pie tenemos la clase obrera revolucionaria tenemos una clase media crecientemente patriota y revolucionaria así que a todo este patrimonio que nos dejó el comandante de ideas extraordinarias recogidas rescatadas de la historia gloriosa de nuestra patria a este plan de la patria que fija claramente el rumbo para consolidar la independencia para construir el socialismo bolivariano aquí está el plan de la patria nos dejó grandes tareas compañeros compatriotas grandes tareas que sólo se podrán desarrollar si tenemos un pueblo protagonista permanente de nuestra historia si mantenemos despierto el espíritu de vida de trabajo de revolución si asumimos que la revolución o es de todos o no es revolución si asumimos que la revolución es para hacerla en todos los espacios en la comunidad en el centro de trabajo en el centro de estudio en la familia que la revolución es la práctica permanente del amor y el surgimiento de una nueva humanidad de un nuevo hombre de una nueva mujer de un nuevo joven que la revolución sobre todo lo más importante es la consolidación en el plano de los valores en el plano de la nueva espiritualidad de todo un pueblo que sabe que aún falta mucho por hacer para consolidar este proyecto de patria y esta patria que nos dejara el comandante Hugo Chávez y esto yo lo digo compatriota porque nosotros si conmemoramos el 23 de enero porque el 23 de enero que lo sepan los que lo saben y los que no lo saben que lo vayan sabiendo el 23 de enero de 1958 le pertenece al pueblo no le pertenece a la oligarquía no le pertenece a las élites es espíritu de pueblo es espíritu de Fabricio de Guillermo García Ponce y de tantos hombres y mujeres de Hugo Trejo hay grandes tareas ustedes saben en este año 2014 el día de ayer el compañero Rafael Ramírez vicepresidente de Economía estuvo explicando parte de las acciones que estamos tomando para lograr el equilibrio entre el ingreso el egreso y la administración de los dólares de las divisas que le pertenecen al pueblo ahí salió parte de la derecha fascista a chillar con mi tarjeta no te metas dicen yo tengo la obligación de garantizar la correcta inversión y administración de las divisas que le pertenecen es al pueblo que son de la república yo pido el apoyo de todo el pueblo para las acciones que estoy tomando y las que voy a tomar en las semanas que están pasando durante el mes de enero febrero marzo cuento con ustedes tenemos que lograr la república no te meto no te meto no te meto no te meto Yo también me resveo. Y en la economía nosotros tenemos objetivos muy claros para lograr los equilibrios necesarios para un nuevo orden económico que nos dé el piso, la fortaleza económica, financiera, productiva, comercial para construir el socialismo. Bueno, necesitamos equilibrar correcta y transparentemente las cuentas de cuánto está ingresando, generar nuevos ingresos y ordenar muy bien en qué se invierte. Yo lo he dicho y así se está haciendo. Aquí no se le va a dar un solo dólar más a ninguna empresa fantasma de esa burguesía parasitaria. Así patalen, lloren, griten, se tiran al piso. Así, así, así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Y yo pido la máxima comprensión. Por ahí salió el presidente de Consejo Comercio, un tal Tancredi, haciendo amenaza. Nosotros estamos en un país democrático, de plenas garantías, de libertades, ¿verdad? Pero quien se pase de la raya, presidente de Consejo Comercio, presidente de Fede Cámara, directiva de Benancham, si ustedes se pasan de la raya de lo permitido por esta constitución, ustedes tendrán que verle la cara de frente a la justicia venezolana. ¡Ya basta de conspiraderas y de guerra económica contra el pueblo! Esa es la derecha económica de esta burguesía, que nos desprecia, nos desprecia. Ellos se creen que están en el poder, ustedes leen sus comunicados, ustedes escuchan sus declaraciones, y ellos casi me están dando las órdenes, pues. Ellos escriben en clave de órdenes. ¿Ustedes saben por qué, no? Porque yo soy un trabajador, un obrero, porque nosotros somos el pueblo, pues. Entonces ellos son los encopetados. Ellos están hechos para ordenar, y nosotros como esclavos para obedecer. Sigan creyendo ustedes, burgueses y parásitos. Aquí lo que hay es dignidad, y el poder de esta patria lo tiene el pueblo. Por ahora, y para siempre así será. ¡Aplausos! Igualmente, nosotros vamos trabajando en un plan, y yo le tengo que decir a todo el país, y en el mundo a quien le interese, nosotros tenemos los recursos. Escuchen bien, compatriota. Si de divisas se trata, si de bolívares se trata, yo lo dije todo el año 2013, y lo demostramos y lo comprobamos. Y lo digo empezandito, pues, el 2014. Nosotros, el gobierno revolucionario que yo presido, tenemos todos los recursos en divisas y en bolívares que necesita la economía y la patria venezolana para su correcto desenvolvimiento todo este año. y más allá de este año, todo lo que necesitamos, todo. Ellos dicen que estamos quebrados. Los únicos que aquí realmente están quebrados y se ha demostrado de manera consuetudinaria es esa derecha maltrecha. Nosotros lo que estamos es trabajando, y cuando hay dificultades, las decimos siempre con la verdad. Si en algún momento hubiera dificultades durante el año 2014, o el 15, o el 16, se lo diríamos al pueblo. Se lo diríamos al pueblo. Y estamos seguros que del pueblo saldrían maravillosas ideas para enfrentar las dificultades que pudieran medir. Fíjense ustedes, en el 2013, con guerra económica y todo, nosotros mantuvimos las misiones, las grandes misiones, los aumentos de las pensiones de nuestros viejitos, todos los planes sociales de la misión alimentación, todo el modelo social inclusivo de la revolución. Como lo dijimos, continuó, se amplió, y este año lo vamos a seguir consolidando, todas las misiones y grandes misiones, una por una. Y en la economía, seguir logrando los equilibrios para seguir creciendo, ampliando. Vamos a empezar la semana que viene la reunión con los 11 sectores, los 11 motores de la economía que vamos a poner el acento principal en inversiones para crecimiento. Bueno, y vamos a seguir tomando las medidas que hay que tomar. siempre para fortalecer la economía nacional y con el fortalecimiento de la economía nacional proteger al pueblo, favorecer a nuestros muchachos para que tengan su educación gratuita y de calidad en los liceos, en las universidades, fortalecer barrio adentro, la misión alimentación, el deporte de la patria. Yo quiero anunciar una buena noticia, muy buena, porque recibí la llamada de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y me dijo que el Tribunal Supremo de Justicia, la sala constitucional, hoy aprobó el carácter orgánico de la ley de precios justos y mañana sale en gaceta oficial la ley orgánica de precios justos para proteger al pueblo. Ya tenemos ley habilitante. Así que mañana procederé a juramentar a la compañera que está aquí a la compañera Andreina Tarazón, esta muchacha de 25 años como presidenta de la superintendencia de precios justos para que conduzca la ofensiva económica de las próximas semanas. Igualmente al mayor general Mota Domínguez como intendente de precios justos. Aquí está, mayor general de la patria y a la compañera economista Carlin Granadilla como intendente de costos y ganancias. Y prepárense ustedes, aprobada la ley mañana arrancamos la nueva etapa de la ofensiva económica para luchar contra los especuladores, acaparadores. Se acabó el pan de piquito. Cada quien a ponerse en cintura con la nueva ley. Inspección, 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 Inspección. Yo le pido a ustedes, compatriota, nosotros necesitamos en este momento tenemos dos mil, un poco más de dos mil inspectores e inspectoras en formación para lanzarnos todos los ministros, todas las ministras, toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. nos vamos nos vamos a lanzar con el doble de fuerza y capacidad de lo que hicimos en noviembre pasado, a revisarlo todo, todo lo vamos a revisar. Pero yo pido apoyo, yo le pido apoyo a toda la gente honesta de nuestro país, les pido apoyo, a toda la gente trabajadora, a toda la gente patriota, a todos los revolucionarios, a todos los socialistas, a todos los cristianos, a todos los comunistas, a todos los chavistas y a todo el pueblo de Venezuela les pido apoyo para que nosotros con la nueva ley establezcamos los inspectores y las inspectoras del pueblo en cada comuna, en cada consejo comunal, en cada comunidad, tenemos que formar miles, los colectivos, movimientos populares, tenemos que formar miles, 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 de inspectores y de inspectoras, miles, ¿para qué? Para establecer ese equilibrio económico necesario entre el costo de un producto, vamos a poner esta tasa, el costo de producción o de importación, como ustedes saben, la ley establece, si este producto lo traemos importado, ese producto va a tener una etiqueta que va a marcar su precio con un color especial y va a decir que fue comprado con dólares de la república para que nadie especule. Debemos establecer un equilibrio necesario entre el costo de producción, de importación, la ganancia que se limita máximo a 30%, máximo, no pasará del 30%, y el precio justo de todos los productos para que la economía vaya tomando el equilibrio que necesita, eso es como cuando uno está enfermo, ¿verdad? y uno necesita restablecer bueno, sus equilibrios, como recientemente la primera combatiente, ustedes saben, ¿verdad? Yo dije que le dio lechina y la oposición dijo ¿qué hace en China? No está en China, lo que le dio fue lechina, entonces ella tuvo que atenderse, se le subió un poquito la temperatura, tomar una pastilla, comer con una dieta, hasta que ya restableció sus fuerzas, lo mismo es nuestra economía, que ha sido perturbada por una guerra económica, de especulación grosera, de acaparamiento, con una guerra inclusive psicológica, del exterior, en el interior, estos voceritos, de los pelucones, que se la pasan jóvenes, pronosticando y trabajando, porque sus pronósticos se hagan realidad, lo peor para Venezuela, apátridas, así que yo pido el apoyo de ustedes, vamos a establecer el mecanismo, para que haya una preparación, un entrenamiento masivo, para que ustedes se conviertan en los inspectores e inspectoras, reguladores de los precios justos de nuestra economía, me dice Andreina Tarazón, ministra de la mujer, yo le dije que mantuviera su cargo de ministra de la mujer, porque yo quiero que las mujeres se pongan al frente de esta tarea por los precios justos, convocar a las mujeres en primer lugar, vamos a establecer a través de un conjunto de acciones y de la ley vamos a ir logrando el equilibrio justo y necesario de toda la economía, todo el que necesite apoyo tecnológico de inversión en bolívares, en divisas para producir mejor, con más calidad, con más eficiencia, compañero Rafael Ramírez, rector de la economía, vicepresidente de economía, compañeros ministros de la economía, oído todo aquel pequeño, mediano, mínimo, grande, grandote, productor del campo, de la ciudad, agroindustrial, industrial, manufacturero, de servicios, oído, todo aquel que produzca y que trabaje, del sector privado, del sector mixto, y de las empresas públicas y socialistas, todos y cada uno, cuenten con el apoyo del gobierno revolucionario para bajar sus costos, para mejorar su productividad, su eficiencia productiva para inyectar recursos para nuevas tecnologías, ¿se entiende verdad esta idea? Igualmente, las ganancias nosotros tenemos en esta etapa, con esta ley, esto es una ley justa, una ley justa, necesaria, para para ir a la construcción del socialismo, las ganancias no pueden ser como ustedes vieron, bueno, ustedes lo viven todos los días, una cebolla, que el productor la vende a 10 bolívares, a quien se la compra, se la ponen a 100, a 90, las mafias, compañero Iván Gil, ministro de agricultura, compañero Osorio, ministro de alimentación, como un solo equipo, vamos a desplegarnos, vamos a acabar con las mafias intermediarias que se roban al pueblo, colocando precios especulativos de los alimentos de consumo masivo, si se puede, verdad, ah, quien puede más, o un pueblo que quiere una patria que funcione, o las mafias que quieren saquear y vivir del parasitismo, vamos pues, yo les pido apoyo, que el esfuerzo sea colectivo, igualmente, así como estamos trabajando la economía todos los días, permanentemente, las inversiones, todo, todo, permanentemente, la productividad, la producción, bueno, también estamos trabajando un tema vital, yo sigo pidiendo apoyo, yo me he planteado construir en nuestra Venezuela una patria de paz, por eso el 8 de febrero vamos a lanzar el plan de pacificación social para construir la paz desde adentro, compañero, ya basta de matazones, ya basta de violencia, fíjense ese hombre que está ahí, Fabricio Ojeda, ustedes le ven un fusil en la mano, ¿verdad? Fabricio Ojeda jamás agarró un fusil para matar a nadie inocente, para atracarlo, para quitarle algo al contrario, tomó un fusil para luchar por los pobres de la tierra, por su pueblo, para defender la patria, para eso tomó un fusil Fabricio Ojeda. Yo le hago un llamado una vez más a todos los grupos que tienen armas, a todos los grupos violentos que están en actividad de violencia criminal, cesen la violencia contra el pueblo, cesen la violencia contra nuestros compatriotas, ya basta ya compatriotas, por amor de Dios, yo le pido paz, respeto a la vida, respeto al pueblo, construyamos la paz, yo los llamo a la paz, a todos y todas, a la paz social, porque la paz política la hemos conquistado, derrotando a la derecha fascista, siempre la hemos derrotado en las urnas, en la calle, golpe contra golpe, por donde venga, nosotros sabemos derrotarlos a ellos, pero la paz más importante para el futuro si queremos de verdad un país socialista, si queremos una sociedad socialista, como la soñó nuestro comandante Hugo Chávez, si queremos una sociedad donde prevalezcan los valores de la vida, los valores de Cristo Redentor, cese la violencia, el próximo domingo yo los invito a ustedes aquí en el 23 de enero, aquí al frente en Lídice, acá en Gato Negro, en Caracas, en Maturín, en Maracaibo, en Valencia, en Maracay, en Puerto la Cruz, en Margarita, en toda la patria, el domingo yo los invito todo el pueblo a la calle a una gran movilización por la paz y por la vida, a los deportistas, a los hombres y mujeres de la cultura, vayamos con nuestros niños, con nuestros hijos, nietos, nietas, sobrinos, ahijados, vayamos con los niños de la patria a la calle, a esta gran jornada por la paz y la vida, queremos consultar con ustedes cuáles son las propuestas que el pueblo aporta para la construcción y anuncio el próximo 8 de febrero del Plan Nacional de Pacificación Social. Así que yo los invito a ponerse de frente a este tema. ustedes me van a acompañar en este plan de pacificación lo vamos a hacer juntos. Bueno, yo cuento con ustedes el 2014 tiene que ser el año en que el plan de pacificación libere territorios en todas las comunidades en todos los sitios públicos. Vamos a construir territorios de paz a fortalecer el plan patria segura. Tiene que respetarse la ley. Vamos a recoger las propuestas aquí, compañeros. Yo los invito el domingo entonces a esta gran jornada. Va a haber va a haber en todo el país centros de consulta con personal calificado, buzones para recibir todas las propuestas. y después el 8 de febrero vamos con el plan nacional de pacificación. Todo venezolano, toda compatriota venezolana que quiera la paz de corazón yo le tiendo la mano, yo lo convoco, yo la convoco a que vayamos juntos a la construcción de la paz permanente, la paz con justicia, la paz con igualdad, la paz como valor supremo de una sociedad que de verdad se llame humana, de una sociedad socialista, de una sociedad para todos y para todas. Bueno, compatriota, quiero saludar, están presentes aquí, familiares de nuestro mártir revolucionario Fabricio Ojeda, se trata de su nieto José Luis Alcalá Ojeda y Juan Carlos Garrido Ojeda. los nietos, la sangre de nuestro querido Fabricio Ojeda. Bueno, compatriota, ha sido una jornada de recuerdo, de reflexión, de compromiso, de acción permanente, así debemos mantenernos, un pueblo movilizado, un pueblo consciente, un pueblo atento, informado, un pueblo despierto, es la mayor garantía de que el legado del comandante Chávez, la revolución bolivariana, continúe su rumbo visto, tenemos que este año y por los años que están por venir, muchas gracias camarada, que viva Fabricio Ojeda, que viva el 23 de enero de 1958, Chávez vive, Chávez vive, independencia y patria socialista, sigamos en el combate, sigamos en la lucha, sigamos unidos y sigamos siempre victoriosas, adelante al combate, hasta la victoria siempre. ¡Gracias! 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 Y bien, de esta forma entonces estamos apreciando la conmemoración del 23 de enero de 1958 desde la populosa parroquia del mismo nombre al oeste de la ciudad de Caracas, donde el presidente obrero Nicolás Maduro junto a miles de venezolanos han tomado las calles del oeste de la ciudad para recordar esta fecha con una reivindicación que en revolución se está haciendo posible de los ideales principios y valores que movieron al pueblo venezolano a derrocar la dictadura y hoy en el año 2014 bajo el ejemplo de Fabricio Ojeda continuar en la lucha por un mundo más justo por una Venezuela más justa que reivindica no solamente los principios de los hombres y mujeres que lucharon en esa época sino también de los padres libertadores que hace más de 200 años lucharon por liberar a nuestro pueblo de las cadenas de la tiranía y la opresión esta transmisión que les ofrecemos en cadena radial a todo el país ha servido entonces para ilustrar el compromiso democrático de nuestro pueblo en esta lucha por la democracia de esta forma entonces finalizamos esta cadena de radio y televisión por su amable atención un millón de gracias esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de Venezuela de la república de la república Gracias. 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 Gracias.